Bueno, se sigue con muchísima preocupación lo que está provocando la crisis hídrica en la provincia de Mendoza y se avizora un verano y un año siguiente con problemas, la sequía que se profundiza, no son buenos los pronósticos. Habló esta mañana el titular del Departamento General de Irrigación con Marcela Navarro hablando de la situación del agua aquí en la provincia de Mendoza. Estamos entre lo que fue el año pasado y el anteaño pasado. En Mendoza, insisto, se siente mucho más porque al estar el 1.200.000 habitantes de acá, la presión con el agua potable es muy fuerte lo que se le saca. Ustedes van a ver algo que siempre ustedes sacan, el dique Poterillo que empieza a bajar. El dique Poterillo empieza a bajar muchísimo y alcanza su mínimo nivel ahora a fines de noviembre y luego empieza a subir nuevamente porque llegamos a la nueva temporada, ya a fines de septiembre, con el dique lleno. Esto es natural porque nosotros lo que hacemos con los diques, en este caso Poterillo, es usarlo como un compensador. Básicamente eso, ¿cómo largamos el agua hacia abajo? Tratamos de hacerlo copiando las necesidades de los cultivos para que esto sea más eficiente. Estamos mejor que el anteaño y peor que el año pasado. ¿El verano sería la situación muy crítica, enero? Sí, es una situación complicada. Tengan en cuenta que el agua potable se lleva siempre la misma cantidad de agua fija y es lo prioritario. El que sufre el ajuste es el agro, pero como ha crecido tanto la población y en muchos años, ahora ya hay planes de ordenamiento territorial, se está ordenando el crecimiento. Pero fue tan desordenado el crecimiento que las plantas hoy y la infraestructura de lo que es Aizam, fundamentalmente, o Luján o Maipú, no responde a un buen servicio. Entonces con Aizam estamos trabajando en tener que darle más agua quizá en algunos puntos con la construcción de nuevas plantas o de nuevos servicios, pero también con el compromiso de que en el tiempo disminuya la cantidad de agua por habitante y por día, que es escandalosa. ¡Gracias!